hola como han estado mis queridos amigos esperamos que estén bien cada uno de ustedes nosotros después de pernoctar en huancabelica unos días muy lindos muy hermosos ahora nos trasladamos a la ciudad de huancayo la incontrastable bueno nos han dicho que de huancabelica huancayo es tres horas y que vamos a pasar diferentes pueblos dentro de ellos y escuchar esperamos que esta experiencia también ustedes lo vivan junto con nosotros y bueno vamos todos juntos acompáñenos huancayo por la derecha y se van cayó pero se me ha parado a huancayo adiós el papá así no es tía rollas no es pobrecito estamos sufriendo ay pero acá no he visto venecas y yo tampoco acá en huancabelica no he visto venecas no había ni una ni una no no filmen, no he visto, está que raro niña niña лиña que estoy grabando todo claro pero si si Esa es una canción de fondo Ah bueno Bueno yo no soy el que va a editar esto Así que... Ah, si la carretera está en marcha Hasta cierto punto seguro Mira Hasta cierto punto seguro Bueno ya saben por acá, por Huacay No solamente de acá Si no más arriba también O la espalda Pero es poco nomás, vente ese zanazo todo poco igual Seguro la Municipalidad de Huancayo O Huancabelica está que Hay que poner más a la hora Pero este es un poco más ancho Arriba el camión, va a bajar cuando te veo Va a bajar un camión Camión, camión, camión Ahí está Ese es de Huancayo La ruta es este La cocha De Huancabelica a Huancayo ¿Cuánto tiempo? Dos horas Tres horas Tres horas, ¿no? Se está subiendo aquí Claro Distancia de 130 kilómetros Aproximadamente Tres horas ¿Qué hace que no estamos corriendo? No Porque si corremos La hacemos escenas No 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 Si Debes de haber traído tu cas pc Si, como Hasta hay empotrables por los vehículos Pero una piña Mejor todavía así es la experiencia como si uno mismo estuviera acá y estaba bien y ¡Gracias! 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 No quería que estuviera así En el fondo de esta alma que ya no alegras Entre polvo de sueños y de ilusiones Y ese de tus naciones y de mis puestrellas Y ese de tus naciones 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 Es la plazaz Y ese de tus naciones 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 Y yo soy Y ese de tus naciones Y ese de tus naciones Y ese de tus naciones